Hacimos con una noticia que nos preocupaba bastante, porque para Valeria del Mar el fin de semana de carnavales es un fin de semana muy importante, porque a la gente le encanta venir y sobre Avenida Espora disfrutar de las comparsas, bailar, guerra espuma y demás. Por eso estamos en contacto con Eduardo Isach, él es el Secretario de Cultura de la Municipalidad de Pinamar, además de estar cumpliendo años en el día de hoy. Feliz cumpleaños, Edu, gracias por recibirnos. Hola, a ver, hola a toda la gente que hace Telpin y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Tenemos o no tenemos carnavales? Mirá, la verdad estamos trabajando, hoy fue una mañana muy larga de trabajo en el sentido de que la verdad es que como lo veníamos trabajando otros años a los carnavales, que gran parte del auspicio era del Ministerio de Turismo de Nación, la semana pasada, digamos, fue como la última semana que tuvimos, que estuvimos, mejor dicho, esperando una contestación del Ministerio y que aún todavía no recibimos. Estos años que se estuvieron haciendo, como te decía, era con apoyo del Ministerio de Turismo de Nación. Como no recibimos respuesta, también estuvimos trabajando con distintas marcas muy importantes del país, que hasta ayer también estuvimos esperando y lamentablemente no pudieron aportar. Así que con la situación que estaba pasando en el municipio, habíamos tomado una decisión de no poder hacerlo, porque la verdad es que sabiendo que estábamos ante una situación económica que no llegábamos tal vez a pagar los sueldos, tampoco íbamos a poder afrontar obviamente los gastos de los carnavales que son elevados. Pero bueno, como te decía antes, hoy tuvimos una reunión muy linda, muy fructífera, con distintos empresarios de Pinamar y gente que siempre está colaborando y ayudando. Y eso estuvo bueno porque creo que vamos a hallar un buen resultado. Todavía no puedo confirmarte nada, pero estamos en el camino de poder reflotar esta noticia que hasta ayer lo suspendíamos. Así que hoy tenemos ahí, estamos con la esperanza y con las ganas obviamente intactas de que se vuelvan a hacer por cuarto año consecutivo los carnavales. ¿Cuánto cuesta hacer un carnaval, Eduardo? Mirá, el año pasado tuvimos un gasto más o menos de un millón doscientos mil pesos. Este año con todo el tema de inflación y demás, se iba casi a dos millones de pesos. Bien, hablamos de la contratación de comparsas, hablamos de qué más. Mirá, básicamente lo que más se te va es en la contratación de la técnica, de sonido, iluminación, de todo lo que lleva el armado de las carpas y demás, y de las vallas, y la contratación también de la comparsa de Tres Ríos, Maripari, que tuvimos hasta el año pasado. Y como te decía, este año, en la reunión más que nada, en las reuniones que tuvimos esta mañana, estuvimos trabajando básicamente en no perder el evento. Tal vez achicamos un poco, pero que la gente pueda disfrutar de un evento de calidad, un evento con un buen sonido, buena iluminación. Bueno, la comparsa local que año a año va creciendo, y creo que también está bueno que ellos puedan mostrar lo que vienen haciendo, porque estuvieron trabajando durante todo el año. Y va a ser una pena que nos estuvieran presentando. Así que va a haber también bandas locales. Pero es como te digo, todo es como que de a poquito se va alineando, y fueron, digamos, diciendo que sí un montón de personas, que ya en su momento, si es que confirmamos los carnavales, que yo creo que entre mañana y pasado vamos a dar la noticia, voy a agradecer personalmente, porque de verdad hay gente que se sumó y que está colaborando muy desde el corazón. Ojalá, ojalá se hagan, porque hay mucha gente que elige Valeria del Mar ese fin de semana. Y la verdad que entendemos que es época de crisis, de vacas flacas, pero tener un buen espectáculo en el escenario central, a mí me parece que es una apuesta fuerte, si se hace bien para el último fin de semana, el último respiro del verano. Totalmente de acuerdo, pero por eso te digo, estamos trabajando, no bajamos los brazos, obviamente, así que si Dios quiere, entre mañana y pasado, vamos a poder anunciar que vamos a tener los carnavales, como hace ya cuatro años que los recuperamos. También agradecerle a comerciantes de Valeria del Mar, que ayer cuando salió la noticia se pusieron en contacto conmigo y ofrecieron también su ayuda. La verdad es que eso es lo que más contento me pone. Y hoy que estoy cumpliendo años lo tomo como un regalo. Como comerciantes, empresarios de la ciudad, me llamaron por teléfono o ofrecieron lo que tienen para que los carnavales puedan hacerse, porque esto, como te digo, es un evento que va más allá de cualquier gobierno que esté. Lo importante es que se siga haciendo y que este evento sea de la ciudad y que se lo puedan apropiar como lo están haciendo ahora. Muchísimas gracias, Eduardo, por este contacto. Feliz cumpleaños y estamos a la espera de una buena noticia. Muchísimas gracias a ustedes, Vero, y dentro de poco seguramente nos podamos ver ahí en el piso. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Eduardo Isach es el secretario de Cultura. Vamos a esperar. En principio no habría carnavales porque estos casi dos millones que vienen todos los años de Nación no llegarían este año. Entonces, claro, los costos los tendrán que solventar algunos comerciantes o los comerciantes de Valeria del Mar. Nos quedamos por aquí aguardando...